El Museo Corvette Esmeralda fue premiado por segundo año consecutivo con el galardón Travelers Choice 2015 que entrega el portal turístico TripAdvisor, premio que le fue otorgado debido a la llamativa infraestructura que lo convierte en el principal museo de la región de Tarapacá y el sexto a nivel nacional. Se producen varios efectos, uno de ellos que es muy importante que muestra a nuestra región, Iquique lo muestra al resto del mundo, porque ya el hecho de recibir cuatro premios de corte internacional quiere decir que Iquique se está mostrando al resto del mundo. El Museo Corvette Esmeralda ha permitido internacionalizar la historia de Iquique. Aquí se refuerza y se aprenden bastantes cosas más que son muchos casos desconocidos que mediante un arduo trabajo de investigación se logró recopilar mucha información que nosotros la disponemos acá en los tours que son guiados y que duran alrededor de 45 o 50 minutos. Este centro cultural administrado por la Corporación de Patrimonio Marítimo fue construido con el financiamiento de Minera Coyahuasi. Lo que hay que destacar es la gestión que ha desarrollado la administración del museo. La administración fue entregada a la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile y acá en Iquique específicamente está a cargo de todo el equipo que lidera Miguel Riquelme. Por lo tanto, es la gestión que ha hecho la Corporación y el grupo que lidera Miguel el que ha permitido que el museo pueda obtener este galardón. Uno más entre varios que ha obtenido en la vida del museo. El Consejo de la Cultura destacó la importancia de la labor pedagógica que el museo cumple. Trabajando con los colegios subvencionados, particulares, municipalizados, donde los niños pueden conocer de alguna manera in situ cuál fue nuestra historia en relación al 21 de mayo. Así que muy orgulloso, felicitaciones nuevamente a toda la administración de la Corpeta Museo porque es un ejemplo de gestión en relación a los museos y el patrimonio. Dos turistas comentan que el premio otorgado a la representación a escala de la Corpeta Esmeralda se justifica totalmente. Yo creo que esta es una iniciativa, yo creo que muy positiva, un aporte real, cultural para la ciudad. Pienso que si fue premiado es con méritos. El museo, que lleva cuatro años y medio funcionando, convoca a cerca de 60.000 personas todos los años, logrando superar las metas que la administración del recinto se propuso desde el comienzo de esta iniciativa. Gracias. 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 Gracias.